Yo ya me voy, no he devolver Yo ya me voy, no he devolver Y esos pulmitos sonritos de los hechiceros ya no me han de ver Y esos pulmitos sonritos de los hechiceros ya no me han de ver Yo ya me voy, no he devolver Yo ya me voy, no he devolver Y esos pulmitos sonritos de los hechiceros ya no me han de ver Y esos pulmitos sonritos de los hechiceros ya no me han de ver Marinero, volve a la mar, marinero, vamos a pescar Marinero, volve a la mar, marinero, vamos a pecar. Marinero, volve a la mar, marinero, vamos a pecar. Marinero, volve a la mar. 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 Marinero, volve a la mar.